Una de las preguntas que se ha hecho todo el fandom de Five Nights at Freddy's alguna vez antes de llegar a la respuesta o gente que simplemente no conoce es quién o qué es Glitchtrap Glitchtrap es un antagonista de la franquicia de Five Nights at Freddy's que ha aparecido en Help Wanted y aunque no haya aparecido físicamente, también ha aparecido en Security Breach Es un antagonista que claro que tiene una identidad y si queréis saberla, quedaos aquí que os lo voy a decir Antes de saber quién es Glitchtrap hay que saber qué es Glitchtrap y es que no es un animatrónico, tampoco es una persona o no una persona tal cual lo podríamos imaginar ¿A qué me refiero? Glitchtrap es un virus, un virus que se puede meter tanto en las personas como en los animatrónicos y muy probablemente en las almas Como ya dije, este personaje aparece en Security Breach y es el que está dentro de los animatrónicos Glamrock es decir, en Montgomery, en Roxy, en Glamrock Chica y en Freddy no está, pero casi podría haberlo estado y como se puede ver en uno de los finales, el final de Springtrap si no llegáis a tiempo, Glitchtrap estará dentro de Glamrock Freddy y es que como digo, Glitchtrap es un virus y automáticamente, el que sea Glitchtrap se puede convertir en uno de los personajes más poderosos de la franquicia y es que sí, como ya imaginaréis muchos, Glitchtrap es William Afton esto es algo que yo en un principio no entendía porque cómo puede William Afton transferir su conciencia a un virus no tiene mucho sentido y sinceramente no tengo mucha idea de cómo lo ha logrado pero William Afton es Glitchtrap a pesar de realmente no tener una respuesta al 100% confirmada y canónica de cómo William Afton ha conseguido transferir su conciencia a un virus sin ningún tipo de duda lo ha conseguido y esto ya se ha reconfirmado en Security Breeds pues aunque ya lo sabíamos, lo que ha pasado en este nuevo juego era obvio y es que todos los animatrónicos Glamrock eran controlados al igual que Vanessa la cual, por cierto, es Bunny creo que esto era bastante obvio tanto para los que han jugado el juego como para los que no y es que sí, Glitchtrap o William Afton, ya lo podéis llamar como queráis se puede meter en las mentes de tanto humanos como animatrónicos y como ya he dicho, muy probablemente de almas y esto, como ya dije, es un poder dentro de lo que cabe bastante grande es un poder que conlleva una gran responsabilidad, desde luego pero William obviamente no tiene en cuenta eso y él, aunque realmente no sabemos cuál sigue siendo su plan pues desde que al principio simplemente lo que quería era secuestrar niños para poder encontrar el remanente y poder encontrar una manera de conseguir la inmortalidad cosa que al final logró realmente después de eso no te diría al 100% cuál es su plan pues ya es inmortal a menos que le consigas matar definitivamente pero es obvio que por edad no va a morir si sabe lo que hace por lo que al encontrar la inmortalidad cuál es su plan ahora y es que eso es algo que realmente no sabemos y menos después del juego de Security Breach en el cual no sabemos qué pasó con él al final una cosa es clara si William sigue vivo y estoy seguro que sigue vivo Glitchtrap siempre estará con él y mientras que William sigue vivo Glitchtrap podrá meterse en la mente de prácticamente cualquier persona animatrónico que no esté siendo controlado ya y aunque puede llegar a controlar a una persona que esté controlado por un alma sin duda le costaría trabajo al igual que pasó en Security Breach con Freddy como ya he dicho un resumen rápido de quién es Glitchtrap sería muy sencillo un virus en el que está la conciencia de William Afton barra el hombre de morado el cual puede transferirse a las mentes de animatrónicos y humanos y puede controlarlos a su imagen como él quiera en este caso en el juego de Security Breach lo que controla solo a los Glamrock para atraparte y que no metas tu cabezón en los planes de William los cuales como digo no tengo claro cuáles son pues ya ha conseguido la inmortalidad y si queréis una teoría podría hacerla de cuál es los motivos de William Afton de seguir secuestrando niños ya que como se vio lo sigue haciendo y como digo es algo que no entiendo pero este vídeo no trata de eso trata de Glitchtrap y como digo no es un animatrónico es la conciencia de William Afton esta conciencia no resulta muy poderosa si lo ves desde una perspectiva que no tiene sentido claro obviamente si lo ves desde esa perspectiva no tiene sentido Glitchtrap no habría una manera de traspasar tu conciencia a un virus pero lo ha conseguido de alguna u otra manera y esta respuesta tal vez se encuentre en Help Wanted en el juego en el que aparece Glitchtrap en el que más aparece claro está y como digo el origen de Glitchtrap no está al 100% claro pero como digo no hay ningún tipo de duda de que es William Afton y ahora si chicos hasta aquí el vídeo de quien es Glitchtrap el personaje o uno de los personajes más misteriosos del juego pues aunque se sabe su origen no se sabe con exactitud cómo funciona cómo lo traspasa a otras mentes con el simple hecho de poder mirar o poder tocar una televisión como se hizo en Security Breach pero bueno chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado que hayáis aprendido un poco más de esta franquicia si queréis que haga algún otro vídeo dejádmelo en comentarios y nos vemos a la próxima y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo